qué tal familia quiero reconocer o anunciar a todas las personas que son aficionados al buchón gaditano que hay una página en internet aquí en youtube que es la página de mi amigo manito es la página de mi amigo manito que se llama así manito gaditano español es enteramente dedicada al palomo de cádiz al gaditano tiene varios vídeos ahí pueden mirarlos ahí en el canal manito es cubano ahora mismo está en almendralejo él está bien metido en la cuestión esta del buchón gaditano tiene mucho conocimiento y tiene aspiraciones de ser juez de esta raza así que si ustedes son aficionados a esta raza de paloma española pues les recomiendo mucho esta página y les recomiendo mucho a ese hombre que también se ha portado conmigo es buen buen palomero y buen amigo